hecha como la que ven mi gente como están yo un poquito mejor o es así mosca el logo las moscas aquí en mosquero déjame limpiar que creo que está empañado ahora sí ahora sí saludo para todos piquetón lindón allí de la página como me quedé peinado pero un poquitico diferente porque mi barbero desgraciadamente estoy aquí frente a dorian a la barbería de dorian acá donde me pelo siempre pero mi barbero dejó de trabajar aquí en dorian entonces va a viajar a otro país a trabajar de barbero en otro país y entonces finalmente el peinado me quedó un poquito diferente y el pelado bueno el pelado sí me quedó bastante bien bastante bien aquí bien encurraladito el peinado sí lo veo un poquito diferente no ven que aquí adelante tengo como una motica entonces voy a tener que acostumbrarme a peinarme de esta manera porque ese chaval nuevo que me está me está peinando saludo y piquetón vamos compartiendo compartiendo un momento ahí tómense el tiempecito un segundo las van abajo donde dice compartir y compartan esto por los grupos es muy sencillo empieza a tocar grupos porque abajo toquen 10 o 20 nada más porque si no les bloquean probablemente y les doy una noticia caballero chocolate acaba de publicar en su cuenta oficial de instagram se acuerdan se acuerdan que hablamos de esto ayer que les dije caballero escriben la choco escriben la choco para que lo publique el choco chocolate de king one lo publicó en su instagram hace solamente par de horas publicó el vídeo y me etiquetó inicialmente no me había etiquetado me dije coño cabrón así me la puse cabrón no me etiquetaste me entiendes y el tipo ya después sí después tipo de hace después sí me así que estamos pegados pero pegados en miami pegados en cuba pegados en el mundo completo es que no hay dos vídeos que no hay no había visto ver vídeo todavía el chocolate contra mil en mi canal de youtube pedrito el paquetero el vídeo está subiendo súper que rápido ya en instagram el choco lo publicó en su cuenta oficial de instagram el choco publicó mi vídeo y me etiquetó abajo ahí el paquetero para que todo el mundo sepa que en cuba se están haciendo buenas pinchas también en youtube dice dice el like si que te me vas a tratar hoy feliz domingo bueno feliz domingo para todos y vamos a estar hablando un momentico sobre el tema este de la aduana la aduana cubana hay hay problemitas hay temitas porque la aduana cubana está haciendo de la suya estuve 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 diciéndome y yo también lo vi por la red de cota hola había hablado sobre esto allá en su en su programa y yo voy a aprovechar porque también tengo dice chido tu luz pedri en el escuadro pelaito que esto una mosca como chica vete les quiero decir les quiero decir que dice que muera bro de tere que muera de que chica tú me vas a ver loco a mí dice que pasó con la aduana bueno a otra hora estuvo como denunciando a una mujer creo no discúlpenme si distorsiono un poco las cosas no estoy bien claro de la noticia pero estuvo denunciando que las personas estaban o sea que lo que se fachaban en la aduana lo vendían y yo estuve hablando con unas amistades mía que viajan y eso y fíjense ustedes hasta qué punto yo no sé estas cosas porque yo no viajo ustedes saben pedrito todavía el zapaporte mío el zapaporte como marlo como dice marlo desde pueblo nuevo no el zapaporte mío todavía yo lo tengo ahí sin ningún sin ningún cuño pero este pero si estoy hablando con gente que si tiene unos cuantos cuñitos puestos y me dijeron miren ustedes hasta qué punto yo no sé yo no puedo creer que esto pueda pasar en otros países yo no puedo creer que esto pase en otros países pero la aduana cubana cuando tú entras cuando tú entras que vienes de viaje que supuestamente vienes cargado porque tienes muchas cosas cuando tú abres la maleta miren esta talla te dicen ábreme la maleta y te dicen así así tal cual yo les voy a decir ahora dice te dicen que me vas a dar tienes que mirar así me dicen mis amistades porque si no te monta el bafle porque a ver casi siempre uno viene pasado de peso otra cosita que no eso le dicen que me vas a dar la gente mira la maleta dice bueno mira coge un desodorante un champú o no sé si trajiste goma loca para vender con un blistercito de comete cola loca lo que traiga lo que traiga y así es que te dejan pasar pero se te paran al lado y te dicen que me vas a dar abre la maleta y que me vas a dar entonces para como de seguro tabola después lo están vendiendo o sea lo venden salen con todas las cosas que decomisan decomisar porque sólo es decomisación o decomisado o como se diga eso es robo aquí donde quiera estuve hablando con una amiga mía que hace poco vino de vino de un no recuerdo si era españa o méxico bueno en fin que cuando recogió la maleta que llegó a su casa se había comprado un perfume gucci un perfume gucci súper caro que le había costado carísimo y el perfume no estaba en la maleta y el seguido él había puesto no nos recuerdo cómo se llama eso es como una abrida puede ser una abridita que tú la metula pones y las alas y eso hay que picarlo para poder abrirlo con la mano no puedes tienes que picarlo con una tijera o un cuchillo le habían quitado la abrida que había puesto y ya cuando recibió la maleta dijo bueno ya le quitaron la abrida o sea ya sé que la abrieron yo espero que no me han llevado nada bueno o nada muy caro y saludos para maelín un beso un descaro pati así mismo es un descaro y cuando llegó a su casa cabriola que revisó las cosas le habían quitado un perfume gucci un perfume gucci que es caro es un perfume caro eso es una falta de respeto dice por acá estudios dicen que un chicle después de 20 minutos pierde su eficacia este lo tengo hace como dos horas no les puedo mentir pero es que me ayuda a mantener un aliento fresco no lo tengo por gusto caballero pero como estoy con catarro como estoy con catarro estoy con medio usted sabe que cuando uno está acá con catarro la garganta como que sufre un poquito la garganta siempre tiene aliento de enfermedad entonces me regaló una amiga mía me regaló un potecito y estaba preguntándome ahorita si era en la moneda nacional o el cuc no son de miami vaya para que no inflen más ustedes aquí ahora mismo estoy comiendo un chicle que viene directamente de miami dice pero tienes un team nervioso con el teacher por ejemplo que con el teacher es el pullover que no entiendo que me dices dice por acá a mí nunca me dijeron eso si yo acabo de viajar y por un paquete de café pude entrar mis cosas sin problemas exacto luisa bueno mira luisa estenta es ella le dio un paquete de café a la gente la jugana y pudo entrar y no le dieron el berro dice un descaro en cuba no tiene nombre yo estuve hace dos años allá hacía 15 años que no iba y regresé por mi abuelita que se enfermó grave y no había medicina miren que ustedes preferirían vamos a preguntarles esto y que ustedes preferirían ahora mismo yo les pregunto que fueran de verdad de verdad justos con lo que se puede haber suponte tú ahora que tú vienes pasada de peso suponte vienes pasada de peso porque trajiste un poquito más de ropa de lo normal escucho y díganme y díganme qué prefieren que trajiste un poquito más de ropa de lo normal como ustedes como como cubanos no haciéndose ahora los los más correctos que nadie trajiste un está bien viniste un poquito pasado de algo y sabes que te van a dar el berro y te lo van a quitar entonces que tú prefieres hablar con el de la aduana salvarlo salvarlo y decirle mira te voy a dar este puloguito y dos pares de media para que me deje pasar lo que vengo pasado ustedes prefieren que sea así o ustedes prefieren que sea de verdad con el rigor que lleva y te digan todo lo que trajiste de más déjalo y decomisado supuestamente sí porque eso también seguro se lo quedan también alguien por ahí lo que te quitan eso no va para la basura ni va para las tiendas comisionistas para que nadie venga inventar aquí dice a mí no me quitaron nada cuando yo fui dice a lo mejor corriste con suerte o venías en en tu peso preciso dice debería dejar pasar todo porque en cuba no hay nada también marco pero tú sabes que hay problemas dice por eso yo hago dieta para no entrar a cuba con sobrepeso y cerrado cabrera y se hace blanco eso se llama este salvar para mí eso es chantaje si claro es chantaje de toda la vida pero bueno o sea es soborno vamos a decir soborno el chantaje viene siendo otra cosa es soborno pero bueno si tú lo salva con algo así se dice salvar si yo te salvo y tú me dejas pasar yo me voy yo me voy contento dice por acá yo dije a mí me robaron el café 12 paquetes 12 paquetes de café dios mío dice yo fui una vez y no iré más porque no tengo ningún familiar en esa isla uno trabaja mucho aquí para ir a ese litigio es lo que pasa caballero perdemos turistas bueno es que a los turistas quizá no le pasa tanto eso con los cubanos la jodera dicen por donde ando bueno ahora mismo estoy en el pedazo no más estaba aquí frente a doña porque acabo de peinar de pelarme vean ahí como que es que es bonito cabrero les gustó díganme porque hay un tío ahí en una tierra porque hoy tengo una cita hoy tengo una cita y tengo por allá vamos a irnos a la flecha negra un momentico ahí vamos a irnos lo que caminamos está ahí porque les voy a contar que tengo una cita hoy yo me voy a enseñar que tengo una cita hoy una cita con una chica más bonita y muy interesante y muy inteligente y muy de todo me encanta la chica déjenme decirles que hay vamos a enseñarle porque la chica la chica de la cita me dijo que solamente tomaba vino blanco y pedrito ustedes saben que esto es un galán vean para ustedes vean miren ustedes saben que pedrito es un galán y yo le compré mi botellita de vino blanco para complacerla no había vino blanco en ningún lado vaya para que usted dice jorge que cita con una mujer mi hermanito yo soy pedrito el pack hetero hetero te suena algo el hetero ese entonces les digo que yo prefiero el vino tinto pero la chica dice bueno pedrito yo tomo vino blanco y entonces ahora yo caminé ustedes no se pueden imaginar yo caminé la habana completa para la habana completa la caminé y no había visto ya estuve que estuve 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 que ir allá me están mandando mensajes por whatsapp y la gente siempre poniéndome nervioso les quiero decir que estuve yendo por a por por toda la zona esta de todo 23 me bajé yo no sé en cuántas tiendas buscando el salado vino blanco y exacto dice terea toma vino blanco uy qué categoría dice una tica a mulatica eso es vio eso es pasado dice pedro díaz normalmente mi hermano así así aquí cada cual se se acaba tiene lo que se merece mi hermano y yo creo que me lo merezco para normalmente aquí se los digo jajaja dice buena suerte dice michel mi hermano la voy a necesitar pero tranquilo que yo confío en mí dice por acá saludo mi niño le gusta te gusta el peladito bueno es que hacía rato no me pelaba pero ustedes seguro me ven diferente dice oye que lindo vino pedrito hoy no es que llevo como dos meses sin peinarme no un mes nada más un poquito menos 20 días por ahí o menos sí sí yo me pelo bastante seguido saludos para darlin entonces no familia la guana está acabando ahora pero no acabando no acabando con la quinta y con los mango dice hoy la noche es larga entonces esperemos eso dice me imagino que es vino español que vino más malo no hay como el de chile verito pero tuviste lo que tú acabaste de decir vale la pena volver a ver el vino vale la pena volver a ver el vino porque yo creo que es un chardonnay creo que es el vino es vino chardonnay creo que se dice así mira verito chardonnay 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 y es un vino ve a ver si tú lo logras ver ahí si se enfoca dice vino de chile jajaja vino de chile viste que oye es verdad que la gente habla sin saber yo no lo compré porque fuera de chile ni un carajo el día que el único que había el único vino que había era ese pero bueno mira qué casualidad que tú estás diciendo eso de los vinos de chile bueno mira aquí tenemos si dice chardonnay se dice chardonnay yo pensé que se decía chardonnay porque ahí me parecía que sonaba ahí no sé chardonnay eso me suena raro chardonnay me gustaba más dice ese vino es una mierda ahí sonando la flecha negra dice que el vino es una mierda hermano es el único vino que había el único vino blanco que yo encontré y no porque era barato ni caro pues no les voy a decir cuánto me costó no porque era barato ni caro ya pero el precio medio dice y cómo abrir la botella si no habido el de coche en una tienda yo tengo yo tengo y cerró que se dice chardonnay bueno chardonnay entonces chardonnay todos los días se aprende alguno yo pensaba que era chardonnay entonces pero al final es de chile es un vino de chile y lo voy a compartir hoy pero mejor compañía que ese vino voy a tener yo porque ese vino va a estar acompañado ahí yo voy a estar súper bien acompañado y ustedes tranquilos y que dicen por acá dice así sí y con ese te vas a la segura dice con ese se va a la segura dice cuánto te costó la botella porque ustedes siempre son tan chismosos vamos a hacer la botella esa costó 7 dólares bueno 6.95 creo costó 7 dólares 7 dólares se dice chardonnay como se dice pero dice georgina dice estrella que se dice chardonnay y ahora todo el mundo está diciendo que decía ahorita que se decía chardonnay y yo estaba diciendo bien se dice chardonnay dice la rosa la rosa que se decía bien oiganme a ver lo que regla no hay regla ya ricardín se acabaron las reglas dice que chile ni chile un echadnay lo cojo para cocinar dice raúl cabrera hermano pero aquí en cubano no es tan barato un vino de 7 dólares imagínate tú dice michel que compra muchos condones siempre siempre protegido siempre antes que todo dice de chile es bueno olvídalo si es de chile caballero deja poner casco en el piso porque si es de chile ya es un buen vino más mal que lo sé que ustedes van a aconsejarme aquí con todas estas cosas dice se dice como tú quieras decir pedrito no caballero se dice como es y si se dice chardonnay se dice chardonnay si se dice chardonnay y se dice por acá salud desde nueva york para los padres como esta dice de chile tiene los mejores vinos bien ahí pedrito oigan me imagínense ustedes dice aquí cuesta unos 50 bueno caballero aquí pues sí exacto dice siete por 25 vendrían siendo uno y medio 150 pesos cubano la pregunta que si me hice las cejas también sí pero sólo de la ceja fue el otro día eso la ceja si me la hago yo solo yo solo en la casa a veces me hago alguna que otro arañazo por donde no es pero las cejas y me las hago yo solo en mi casa ahí me paro a la luz del sol ahí con el espejo la 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 pero ustedes saben por qué porque yo tengo la costumbre de fruncir el ceño o sea de andar así y le levantar una ceja cuando cuando me tiro foto es como que me pongo así y levanto la ceja siempre es un gesto muy típico mío entonces tengo que señalar bien las cejas para que se haga como que más no miren miren como se nota el ven como el arco de las cejas entonces tengo que tenerla bien perfilada dicen por acá flamenca incultos en vinos caballero tenemos aquí a una catadora profesional dice los mejores vinos están en galicia oiga a ver los mejores vinos están en cuba y no jodan más ya vivense dónde están los mejores vinos dice ahora que california tiene el mejor vino que si nueva york tiene el mejor vino miren caballero en la bobería dice dice rodolfito y cerrar los vinos rioja son los más tiza que hay dice dos rioja realmente es un vino famoso yo una vez en aida mauricio el de aida estaba como aprendiendo a catar vino y ahí fue donde escuché lo de chardonnay por eso es que yo lo pronuncio así porque machu pichu el ecuatoriano de la serie aida no sé si alguno de ustedes ha visto tienen que haberla visto muchos de ustedes hacer y aida una serie española machu pichu le estaba enseñando a mauricio el dueño del bar él está enseñando cómo aprender de vino no y decían chardonnay y por eso fue que yo lo mencionó pronuncié así porque es lo que recordaba de la de aquella de aquel capítulo dicen por acá saludos para robert dice tamara dicen los catadores de vino que el mejor vino es el que te guste y listo estoy de acuerdo de acón contigo dice pero el rioja el rioja de español o francés el rioja es de españa francia dice pedro y no más una pinche botella sí bro porque o sea un vino es para compartir no para emborracharse además ustedes saben ustedes saben una cosa como me he comido bonita hoy es una cosa que cuando uno toma mucho como que los sentidos se te los pierdes un poco a un buen entendedor con pocas palabras basta o sea no es bueno estar tomando mucho porque después ustedes saben no no dice el mejor vino es el de las canarias no cancea aquí son muchos tiempos el mejor vino es el que se vende de kimball dice dicen por acá ahí ya ahí se ve a ida saludos de málaga oye ana belén mira en mi casa se ve todos los días a ida todos los días tú pensarás que es mentira y una exageración mía o sea rioja de españa en mi casa a ida se ve todos los días nosotros las 11 temporadas ya no la sabemos de memoria de memoria te lo digo sinceramente dice rioja es español y el famoso francés cuál es porque esté rioja pero hay otro que es como los que siempre están ahí en en riña de francia que también es muy bueno no me acuerdo cómo se llama esta era rioja dice rioja de españa tiene el nombre de un río allá que bien dice por acá después hay que acostarse a dormir directo sin nada más la droga celito me hermano después estás matado después no atina no piensa bien las cosas dice vino jamón y queso de españa y gustarlo de españa dice perrito no se ve muy bien no se ve donica yo lo veo muy bien dice pues sí alicia ribera de oro rioja los canarios las ve a sicilia y por supuesto que rioja de español pero la transmisión es para conversar de los vinos no sólo aquí conversamos de los que nos dé la gana empezamos hablando una cosa que si la guana estaba robándole las botellas de vino a la gente el café los perfumes buchi y al final terminamos hablando de esto me entiende y sé que fuerte te creo te creo te creo tengo muchos amigos cubanos aquí en manada a málaga vente cuando cuando quieras casa tienes ahora vamos a conversar una cosa un momento porque yo estaba hablando con una gente y me decía pedrito mira cada vez que alguien te dice oye ven para acá ven para mi casa deseo tú nunca puede decir que te va a quedar porque si te vas a que si le dice que te va a quedar nadie te quiere en su casa eso a veros y pedrito un día se va y me voy a quedar recójanme no me ha tirado sí porque si tú le dices oye vengo un ejemplo un ejemplo que me voy para casa de flamenca que es muy amiga mía flamenca me voy para canarias voy a pasarme una semana ya flamenca y después que va a servir a poco sí sí es una semana más de vacaciones a esa hora usted hace así oye ven para acá oye ponme una cama y en la sala un camapé que viene pedrito el paquetero para mi casa caballero que sea ahora dile a flamenca flamenca me voy para ganarias y que vas a servir a cuba no lo tengo pensado mirar que tengo pensado meterme dos años tú me va a tirar un caos y flamenca me dice déjame moverme pues a lo mejor es que que estaba muy para abajo y por eso se ve mal y bandeó le día a flamenca dice a mí me quitaron un chardonnay en la zona cubana y yo contento dice raúl carea te quitaron un peso encima mi hermano tú dijiste coño menos mal que me quitaron la mierda esa ya me estaba apestando la maleta dice era sicilia saludos de nueva york para ti en ese momento flamenca me va a decir cómo fue no mira pedrito lo que pasa que somos mucho y vino un sobrino mío y se está quedando en la sala en el camapé el único camapé que tenemos entonces ya es por gusto ya me entiende dice por acá yo sé que habla de lo que te da la gana me puso triste tu respuesta lo que yo soy tu fan diría ali pero como te va a poner triste yo no te dije que yo hablaba de lo que me da la gana mi amor un beso mira un tapón triste así no dije que nosotros hablamos de lo que nos dé la gana el el tema lo ponen ustedes de caballero yo nada más les dije que me iba a tomar un vinito hoy con una pieza al lado toda la noche linda y basarlo súper rico y ustedes empezaron a decir que sí que marca de vino que si el vino chileno nosotros en general hablamos lo que nos da la gana dice por acá don a mí dice yo tomo de todo pedria love you tus transmisiones muchas gracias a mí te lo agradezco siempre por estar pendiente caballero don a mí es de las chicas que me escribió por instagram siempre para estar pendiente cuando vamos a transmitir dice ahora me me escribe perrito perrito cuando va a transmitir cuando va a transmitir a qué hora dime para estar pendiente obviamente un beso también para ti y sedónica ahora sí se ve bien sí lo que pasa es que me había caminado para la vida pasaba del lado de la antena y no me había dado cuenta oye casi estamos terminando dice gracias te veo de las veas te quiero hay menos más diario y no te me vayas a poner nunca sentimental caballero mira nunca entren para acá con esas actitudes de cómo se dice esto de susceptibilidades no no venga nunca con susceptibilidades para acá vengan a pasarla bien aquí en las transmisiones nunca se sientan porque yo les digo una cosa o la otra por favor siéntanse bien dice flamenca y sea que lengua larga tú eres como todas las lo que no es dice el riviera del duero y rioja son buenísimos dice aquí en singapur si hay buenos vinos dice pedro 10 aquí en cuba también mi hermano lo que pasa ya son caros a mí me gustó un vino que lo probé una vez y realmente no es que me gustó tanto sino que es el vino para patrocinado por mi equipo de fútbol que es machista un aire y se llama casillero del diablo no sé si es chardonnay si es rioja no sé qué cosa es pero dice por acá verito y mi beso oye verito un beso también para ti y gracias por esos vinos maravillosos mira gracias a chile yo voy a comprar ese vino y poder compartirlo esta noche con esa maravillosa muchacha con quien lo voy a compartir el vino te recomiendo con unos pedacitos de clarias fritas vamos la chica te dice sí al momento con los pedacitos de clarias ahí con mayones y cacho y si soy cubano vivo en miami me encantan las noticias oye muchas gracias caballero por compartir acá con la página va a parecer cubano es siempre ustedes activos siempre ya les decía aquí nosotros hablamos y nos enteramos de todo ahora mismo ya ustedes saben en la obería del vino y ustedes saben cuánto cuesta un vino aquí en la habana un vino un vino blanco de chile un chardonnay cuesta siete dólares pero no es carito porque hay unos cuantos vinos que cuestan que cuestan solamente cinco dólares lisandra no sea chismosa berretera que eres hay una pila de dice por acá dice pedrito que no sean las víctimas así mismo goce la gente entra para acá hacerse las víctimas no sean las víctimas y relájense que aquí estamos dando chucho dice casillero de chileno el casillero del diablo el chileno bueno ese vino muy rico y yo lo probé dice no el vino es muy rica muy rica lo entendí muy bien dice por acá el vino cubano vino el arroz vino el pescado de pollo vino el primo de miami ese buen vino de cuba dice riquísimo ese casillero el diablo dice una miave a mí realmente no es tanto publicidad porque a mí yo no soy muy conocedor de los vinos me dice dice donde te hace el pelo en donde dorian bueno míralo atrás eso que tienes atrás mira a ver esa esa reja que está aquí bueno voy a poner el dedo por acá donde aquí esa reja que ves ahí ese es donde dorian estamos frente a donde dorian y sean hay que que te quede haberse peinado hay muchas gracias ahora lo malo lo del peinado es que miren para acá eso es lo malo del peinado que ahora cuando yo me ponga el casco se jode peinado pero bueno imagínense ustedes es la desgracia de tener un transporte una motica eléctrica para moverme por la habana dice hay muchísimos vino bueno dice por acá mi amiga dice ahora me voy porque ese chicle me tiene uso mira laurita si tú quieres irte vete pero yo te dije que estoy con catarro y me huele la garganta y yo no puedo no puedo soltar el chicle porque después puedo tener mal aliento me entiendes entonces voy a conversar con gente y el chicle te da frescor en la boca una boca que probablemente está caliente porque uno está medio enfermito de la garganta me entiendes yo no te digo que te vaya para mí sería ahora mismo el placer más grande de este mundo y tú me harías muy feliz y te quedarás en esta transmisión pero por favor vamos a relajarnos que te molesta a ti ahora que no tenga un chicle en la boca dice dice hacer no es por ser indiscreto ya sé mira nosotros hemos tenido esa discusión aquí una cantidad de veces que la gente una cantidad hemos tenido la discusión esa el pelado el pelado bueno si el pelado mira el pelado aquí vale 5 dólares 5 dólares y la gente muchas veces hacer yo acabo de pagar mis 5 dólares normal más un peso que le dejo al barbero de propina por hacer bien su trabajo 6 dólares sale al final y yo porque quiero es no tienes que dejárselo obligado obligado son 5 dólares y usted muchas veces coño que caro pero eso es una falta de respeto la gente mira el que le dé la gana de pagarlo que lo pague caballero hay que quiera tener un buen servicio salir bien miren yo no tengo ni un pelo ni un pelo tengo arriba porque te ponen una cosa hasta aquí y te tapan bien y cuando te quitan eso no te queda un pelo arriba entiende entonces si tú quieres pagar por un buen servicio miren el fade el desvanecido el fade del pelado que bien me entiende afeitado o sea te da te da ya sea una cosa de calidad hasta la barba por aquí me la rebajaron un poquito y no pague la barba porque la barba vale 3 dólares aparte pero no pago la barba porque la barba me la hago yo mismo en mi casa porque yo me la conozco pero la barba yo me la conozco la barba y entonces pero yo creo que vale la pena nunca nunca creo que algo hay cosas que son caras que tú puedes decir bueno para el servicio que dan es caro pero para el servicio que dan esta gente aquí en donde dorian no es caro no es caro porque es un buen servicio porque sale el peinado y ahora miren este peinado este peinado está duro miren como yo me toco miren como yo me toco y bueno ustedes no están aquí pero el peinado es duro porque te echan buen producto laca te echan cera te peinan bien no entienden no el chicle me lo regalaron me decía y es de miami no es de moneda nacional lo siento decepcionar unos cuantos aquí el chicle es de miami no más diseño que caro el pelado ya está mi chica yo me agarró el pelado ustedes a lo mejor los cuerdos estamos tombrados cuando vivían en cuba porque ustedes lo pagan más caro para que no inflen en miami cuesta 20 dólares y 10 de propina exacto lo sabe francis mira como me lo dice ahí son 20 dólares y 10 de propina que tiene que dejar casi siempre entonces no sé que en aquí lo que pasa usted está acostumbrado en cuba a pagar 10 pesos cubano 20 pesos cubanos hasta un dólar por el pelado ahora porque esté pagando 5 la gente se quiere poner nerviosa no lo vale lo vale dice que se quiere que se va a agarre la guardarraya y que no venga y se lo haga así mismo oro eres así dice aquí 10 euros todo aquí 5 dólares todo ya estamos en cuba pero el que quiera el que quiere y pueda que va y se lo haga finalmente entonces nos voy despidiendo dice que tontería con el chicle la gente se pone con el chicle voy despidiendo ya familia gracias a todos por estar acá nos vemos mañana a primera hora ustedes saben bien tempranito transmitiendo ojalá no sea cerquita de mi casa donde transmita eso depende donde pase la noche hoy así que si mañana me voy a la esquina de mi casa ahí me diga pedrito te fue mala noche te fue más si me ven en altavana mañana pedrito mira no confiamos en ti ya te fue muy mal que tú haces en altavana tú no tenía una cita tú no tenía ya cama para por la noche no tenía una reservación así que ya si me ven mañana por otro lugar entonces pregúntense cómo me fue entonces ahora sí dice dorian también pela a el chacal el tanque no no chacal el tanque no al tiger el tanque o al chocolate el tanque chacal si no es tanque de ningún lado tanque como decía como